La policía en la Villa de Las Palmas capturó a un hombre conocido como Brian, quien formaba parte del cartel de los más buscados por su captura. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Mediante una diligencia de allanamiento y registro en el barro Amaymén, Palmira, fue capturado este individuo quien era requerido por el Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas en Cali, mediante orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte de armas de fuego. Así lo dio a conocer el comandante de la policía en el departamento del Valle. Gracias al aporte de la red de participación cívica e información privilegiada, logramos la ubicación y captura de un delincuente que se encontraba inmerso en el cartel de los más buscados. Se trata de Brian Steven Cosio Sánchez, conocido como Brian. Estaba solicitado por el Juzgado 25 de Ejecución de Penas y Medidas de Cali por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. De esta manera se logra su ubicación y captura, se deja a disposición de la autoridad competente y es legalizada la misma. Gracias a la información suministrada por la red de cooperantes y participación cívica, fue posible la ubicación de esta persona por la cual se ofrecía hasta 20 millones de recompensa, quien hacía parte del cartel de los más buscados del municipio de Palmira.